¡Muy buenas de Pixar Brato! Estamos en un nuevo vídeo de Skyrim En la leyenda de Goopy, en el episodio 6 si no me equivoco Y como veis todo se ve un poquito más bonito, ¿verdad? Pues diréis, ¿qué coño pasa aquí? Pues me he comprado ya mi nueva gráfica, por fin me he comprado una gráfica bastante buena La GTX 970, era hace un par de años, era de lo mejorcito que te podías comprar Esta es la 980, la 980Ti también, que son mejores, la 980 muy poquito mejor Por eso me he decidido por la 970 Y luego la 980Ti, que sí que era muy buena Pero la 970 para lo que yo hago realmente me sirve y me sobra El problema viene todavía claro, obviamente, de que tengo que actualizar mi placa base Y mi procesador, sobre todo la placa base Y bueno, el procesador también, para grabar Porque ya lo que es grabar tira mucho de eso Y los míos son buenos, decentes, pero aún pueden ser mejorados Entonces cuando grabe, vais a ver una pequeña bajada de FPS Que no llega a menos de los 30, por lo cual en el vídeo vais a verlo igual Porque son 30 FPS Pero en interiores sigue pasando eso raro Pero por lo pronto ya se ve mejor y más grande Porque ahora lo he puesto en 1080, que antes lo tenía en 720, lo cual era una mierda Y bueno, os acordáis que acabamos después de realizar nuestro último asesinato Aquí en misiones vemos que tenemos que informar a Nacir, el de la hermandad oscura Que nos tal Pero he andado un huevo y he dado vueltas por todo el mapa y me he venido hasta aquí El caso es que no hay huevos de que me deje viajar Y los guardias de otra ciudad no me dejan ponerme la recompensa O sea, no me dejan quitarme la recompensa Así que lo que vamos a hacer es matar un pollo aquí o algo O intentar que nos cojan en algún lado Porque no entiendo, porque no nos dejan viajar rápido Básicamente buscar un guardia y que nos arresten Porque es que otra cosa no vamos a conseguir ahora mismo Vamos a necesitar que nos arresten Así que vamos a ver si le pegamos un cuchillazo al pollo Y viene todo el pueblo a por nosotros No, pues no, no viene todo el pueblo a por nosotros Pues entonces vamos a viajar rápido O sea, vamos a pirarnos rápido hacia Ventalia Por el río, yo creo que es la opción más rápida No tengo la visión, no estoy en una apuesta Porque se ve bastante bien ahora mismo Estará a punto de amanecer a sumo Y vamos a tirar, bueno, más que por el río, por la ribera, ¿no? Y vamos a pegarle un puñetazo a alguien en la ciudad El caso es que queremos que nos arresten y que se nos quite la recompensa Porque por algún motivo nos aparece que los guardias nos siguen persiguiendo Ahí tiene una pinta de cueva de troll O de arañas No, de arañas No hay arañas en la puerta No, es que si no hay arañas en la puerta Vamos a pillar Vamos a pillar huevos de arañas, ¿eh? Bueno, ya veis que el juego se ve bastante mejor Tengo que ver cómo está el audio Y si no me peta el audio o algo del micro Pero bueno Si pasa algo, pues simplemente vuelvo ya con la recompensa quitada Y vemos qué hacemos Y os explico Porque tampoco pasa nada si os perdéis esto Pero el caso es que yo quiero grabar todo, obviamente Pero tampoco pasa nada si os perdéis esta parte realmente Porque puedo hacer igual que hice Siempre puedo hacer recopilatorios, ¿no? Si pierdo lo del micro Que espero no tener que hacerlo Bueno, aquí se van a pegar unos capas de la tormenta con imperiales Tiene toda la pinta Y yo ahí no me quiero meter Así que voy a seguir mi camino Ya, ya me he metido el lío ¿Quién me persigue ya? O sea, yo ahí no me meto, ¿eh? En paso ¿Qué disfrutéis? Que os peleéis bien No, no me meto en vuestras guerrillas de mierda Hostia, esto sí interesa un poquito más Esto es más juicy, ¿eh? Eh, no dejáis No dejáis Vigilantes de extender No dejáis Sois unos mierdas ¡Dios! Me ha hecho ¡pam! Me ha pegado una frameada Súper guapa Ya pasó, ya pasó Ha hecho un carga de mapa y rara Vamos a hacer un guardado Un guardado rápido Por aquí Hay que mantenerse siempre guardado La verdad es que se ve mucho más bonito el juego ahora, ¿eh? Me pensaré si meterme en mods y tal Pero ya, ya digo Uh, el volé de Kynes Eh, tengo que cambiar un par de cositas antes Tengo que cambiar sobre todo el procesador y la placa base Pero por ahora con la gráfica Muy bien, muy contento Este es el primer juego en el que estoy haciendo pruebas Y grabando ya directamente Pero bueno, he jugado un rato antes Y... En todo al máximo Esto ahora mismo no está todo al máximo Está todo un pelín bajadito Del máximo Pero está casi al máximo Y he estado haciendo pruebas antes Y todo al máximo 60 gps clavados Todo el rato No he hecho la prueba Pudiendo subir de 60 fps Pero vaya Y una cosa que he observado Es que la iluminación Mejora mucho Eso es cierto La iluminación Se nota mucho la mejora Es más... Mucho más cálida, ¿no? Como se nota más cálida Antes era muy fea O sea, ahora me gusta mucho más La iluminación Hablo de Ventalia Está todo oscura Ahí se han encendido las luces Está cargando la ciudad Porque como ya sabéis Tengo el mod que me pone Que las ciudades siempre estén abiertas No haya pantalla de carga Entre ciudad y ciudad O sea, entre ciudad y exterior Y Dios mío ¡Qué bonito! Salve el Sifis Me dice el pavo, ¿sabes? Dios, pero qué bonito Es que es muy bonito esto Esperaos que he hecho una captura de pantalla Bienvenidos a Ventalia ¡Wow! La oclusión ahí Vale, pues básicamente No, algún problema Sí O sea Vamos a hacer un guardado rápido Por si algo sale muy mal ¡Papá! Uy, perdón Puñetazo ¡Ah! Arrestarme No me matáis ¡Arrestarme, eh! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Que era broma! ¡Que era broma! Pues nada Vamos a probar otra estrategia Es que de verdad Que no me dejan viajar, eh Ni descansar ni nada Los guardias me persiguen, pone Se robo, ¿vale? A ver si me pillas ¡Me han pillado! Me rindo Llevanme a la cárcel A ver si así dejan de perseguirme Que me voy a tener que comer en la cárcel También puedo intentar escapar ¿Podrá encontrar otro equipo en un cofre? Claro, es que si duermo Me penalizan, ¿vale? Tengo una ganzúa Y puedo intentar escapar Vamos a intentarlo No, vamos a cumplir con DN Ya está Pero mira, ahora vamos a perder Un montón de habilidades Que estén a ver Todo lo que esté a medio subir Lo vamos a perder En fin, da igual Es una pena Sinceramente, es una pena ¡Oh, qué bonita, tío! La escama de dragón Pero la que yo voy a tener Es la de Ruiseñor, eh Que no es la mejor Pero me gusta mucho Claro, ahora sí puedo viajar Es una pena, tío ¿Mis armas? ¿Me las habéis quitado? No, no Eso Eh Bueno Ah, que me han quitado los favoritos Bueno, en fin La armadura sí me la han dejado puesta y tal Así que Y todo Así que ya podemos viajar por fin ¿Cuánto llevamos grabando? Uy, es verdad Se me olvidó poner el cronómetro Vamos a poner que llevamos 5 minutos Tal vez un poquito menos, ¿no? Pero vamos al santuario oscuro Y formar la cirre Ahora mismo no es el momento En que yo quiero tener Un montón de recompensa en todos lados ¿Vale? Por ahora no es el momento Llegará Ya llegará el momento Pero ahora mismo no es Pero llegará un momento Que me la sudará Básicamente Ese momento será cuando Pueda viajar en dragón ¿Sabes? Bueno Ábrete, sésamo Ahora veréis la bajada esa No es que bajen los FPS Sino que Hay una carga muy rara No lo sé No me pasa cuando no estoy grabando Definitivamente es por el Por grabar Oh Dios, qué bonito Es que estas cosas de iluminación Nunca las he apreciado Porque realmente, ¿vale? Es que vaya a ver como un niño Las texturas son más o menos iguales Pero yo nunca he visto Unas iluminaciones tan bonitas De verdad Porque mi gráfica Nunca he tenido una gráfica tan buena ¿Veis? No sé Se nota un poco Tampoco tanto Pero se nota un poco Esa cosa rara que hace, ¿no? Pero yo estas cosas No las he visto nunca Esta iluminación dinámica Aquí entrando Y reflejando Es que es muy bonito, tío Es que, Dios Soy todo feliz ahora mismo Soy un niño pequeño He cogido las cosas Uy, espérate Me voy a llevar Sifis Alteración aumenta Me lo llevo Y aquí hay una cosa Vale Para aprender a A fabricar las bolsas De la hermandad oscura Espérate, me lo llevo también ya Y nada más No parece que haya nada más por aquí Es un poco rollo Uy, se me ha olvidado Mira, este hombre Mientras habla Que no sé cómo estará el volumen del juego Pido perdón Por adelantado Si está muy bajo en este episodio Porque he tocado un par de cosas Y no me he fijado Si he tocado lo del volumen Pero, uy, qué bonito es todo Por favor La niebla Qué textura, ¿no? El caso es que Bueno El caso es que este pavo Eh Ta, 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 ta No me sale ello Este no lo encontraríamos En otra misión Que podríamos haber hecho antes Que ya no se puede hacer Porque este hombre está aquí Que no lo encontraríamos Con su carruaje Que se ha roto Y se niegan a arreglárselo Y tenemos que matar A toda la familia, ¿vale? Por negarse a arreglárselo O interceder Para que no los maten Y bueno Este es el guardián ¿Por qué? Porque dice que se puede Comunicar con la madre noche Y está como una puta regadera ¿Vale? Me dan ganas De pegarle un puñetazo Guapa Y le pego ahí Yo Tú 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 ¿Qué necia farfullante? Ese necio, ¿no? Es un tipo ¿Y un contato para mí? Hablar En Marcaz Guapa Llegar a Marcaz ahora Que coñazo, ¿no? No pasa nada Esa muchacha ha declarado En muchas ocasiones Que quiere ver muerto A un antiguo amante Por lo visto Celebrar el sacramento negro Se llama Muiri Necesito... Vamos a ir Y luego vamos a dejar A un lado La hermandad oscura ¿Algo más? Haz todo lo que te pida El cliente Sé profesional Represéntanos bien Y cumple el engaño Correcto Como es tu primer contrato Puedes quedarte Con lo que te pague muy bien Estoy segura De que será generosa Vale Es mi primer contrato Oficial De hermandad oscura Pero antes Eh... ¿Dónde está? Coño Estaba ahí tirado Y no Espérate aquí He desencantado cosas De las que he cogido Uh... Ya se notan menos Los lags esos raros Pero bueno Desencantado A niño de manejo menor Lo llevo yo Arco ¿Y qué hace? Cansancio Vamos a aprenderlo Ha descubierto Encantamiento Bla, bla, bla Braza de herrería Aprender El anillo es que lo llevo puesto Pero no importa Vale Las armas Dos manos Infringen Vale Porque llevo los guantes De manejo Para que me ayuden Ahí, ahí Clínica de restauración Y subimos nivel Subiendo encantamiento Hemos subido unos nivelitos Muy, muy ricos Así que vamos a subir Nuestro nivel Y vamos a subir Un poquito de vida Porque la tenemos Igualmente muy baja Tenemos 150 de aguante Yo creo un poquito más de salud No vendría mal Tengo dos ventajas Para aumentar No sé ahora mismo En qué me la estoy guardando Pues no me acuerdo Llevo una semana Sin jugar Skyrim Lo que dije en el vídeo anterior Que me voy a comprar la gráfica Me la compré Y he estado esperando Que me llegue una semanica Mira, me falta un poquito De descripción Para subir eso Así que probablemente Usemos eso Abrir cerraduras Robo En elocuencia Sí que podría hacer Algo de elocuencia Vamos a ver Qué tenemos en elocuencia Ahora Los precios de compra y de venta Son 10% mejores Esto me puede venir muy bien Pues está 10% mejores Con el seso puesto Permítese por nada Los guardias por aquí Ignoren tus crímenes Bueno, me he subido por ahora Un poquito de elocuencia Y por ahora ya Y en alquimia Las posiciones de veneno Son más potentes ¿Dónde está la perk? Que me interesa Como el único ingrediente Revela los dos primeros efectos Este me interesa El experimentador Sangre de serpiente Bueno, ahora mismo Tenemos pocas perks Pero en cuanto empiecen A seguir dragones Espera Uy, casi subo otro nivel En cuanto empiecen A seguir dragones A ver, permíteme por favor En cuanto empiecen A seguir dragones Podré cambiar sus almas Por perks Empezaremos a matar Oh, no se nota tanto Ya la mierda esta Como peta, eh Vamos a fabricar esto Fallo Uy, dañan la generación de magia Dañan magia Vamos a crear Unos cosas aleatorias Esto con esto Esto con esto Y con esto Mira, resistencia a la escarcha Ah Alquimia 90 A 24 Abandonar alquimia Perfecto, vale Hemos descubierto nuevas cositas Ya dedicaremos Vamos poco a poco El ayudante aprendiz Bueno, si tienen un logo delante Es que mejoran alguna habilidad ¿Vale? ¿Por qué coño tiene una araña Esta tipa aquí debajo, macho? En fin Es inofensiva Si te acercas no te hace daño Vamos a hablar con Narfi Narfi ha muerto Aquí tienes tu paga Completado Sí, lo que tú digas ¿Cuánto me has dado? Pero eran 100, ¿no? Ah, 250 Uf, qué bien Perfecto Gracias Ritida ha muerto He oído que el trabajo en la mina Es muy asfixiante Y esta hora es muy matado Y dándome dinero Dame dinero todo el día Si tú quieres Guapo Pues nada Acabamos de pillar un huevo de dinero Así que Que mesa sobre el Cicerón Y la Madre Noche Bla, bla Así que odia a los Sebas Y que las sirves Porque la Madre Noche La puta ama Y hay que servirla Bueno, pues vámonos Hola, señora Gabriela Vamos a hacer el asesinato de marcas Porque quiero que veáis esa zona Quiero que veáis marcas Y tenerla ya en el mapa Es una zona que personalmente Me gusta mucho Por cierto Ah, que mapa común Llevarla a un tasador De objetos robados Pues esta es la que inicia La misión Bueno, si coges cualquiera De las piedras de Varencia De la corona de Varencia Y hay 12 Y yo tengo un mod Que me pone el marcador De las piedras Porque es un coñazo Un coñazo Buscar a las 12 Porque es la única misión del juego Que no tiene marcador Y ya haremos Uno o dos episodios Buscando las piedras Más en el futuro Ahora mismo nos dedicaremos A las cosas importantes Y vamos a hacer este contrato Porque luego vamos a acercarnos Al gremio de ladrones Vamos a hacer a la vez Tanto el gremio de ladrones Como el mandado oscura Me parece correcto Vale, tenemos que viajar A una ciudad A los tablos de carrera blanca Para coger un carruaje Porque en Falkres No hay carruaje Tenemos que coger un carruaje A... No me acuerdo, tío A marcas, coño Que no me sale Es mi ciudad favorita Yo creo que es mi ciudad favorita Del juego Si, es que si, tío Es que mola tanto Mola tanto esa ciudad Tiene tantas cosas Tantas Es muy grande Es que mola Yo no sé por qué no es la capital En un momento lo fue Durante un tiempo fue la capital de Skyrim ¿Dónde está el...? Aquí Este hombre no vive ¿Necesitas que te lleve? Ese hombre se dedica Exclusivamente A estar ahí parado Ya me marca ¿Mortal? ¿Mortal cómo era, tío? Hay ciudades que ni me acuerdo Porque apenas he estado Porque no tienen nada interesante Mortal No me gusta, ¿no? No lo sé Pues vale No te creas ni una palabra Hay ocho carruajes Creo en todo Skyrim Cinco de las ciudades amuralladas Si no me equivoco Y otros tres De tus posibles casas Que probablemente me haga las tres Pero solo una La que tope ahí a muerte Vale Vamos a ver Qué hacemos Nivel 8 En este vídeo Vamos a subir un juego Vale, hay una Uh, carga, carga Tranquilo, juego Carga, vale Ha pegado un bajón de FPS guapo Mientras carga la ciudad Pero vale Ya, ya, ya está mejor Ya, ya, ya está Se había puesto malito Uf, aquí hay una de corrupción ¿En Marca? Es que yo creo que es peor que Riften Incluso Ya subí aquí la rodilla ¿Hay algún problema en la ciudad? Que me estoy Pues me miscullo Todo lo que yo me dé la gana, ¿no? Ah, aquí mola Porque mira Ya veo la ciudad Y ahora pasa una cosa ¡Asesino! ¡Asesino! Vale, 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 vale Ahora me está persiguiendo él Esto lo he hecho rápido Porque no quería que pasase, ¿vale? Quería, quería perdonar Vale Y ahora le pega una paliza Es un asesino, ¿vale? Ha ido a matar a la tipa Y le puedes pegar Y dar Me he dado cuenta, ¿no? De que ha sacado el cuchillo Para ir a cuchillarla por detrás Entonces me he dado cuenta De que ha ido a asesinarla Si me necesitaba algo Acerca a los renegados O sea, que no es que haya hecho trampa Porque ella supiese que esto pasaba Sino que Le he visto sacar el cuchillo Lo he oído Y he ido, ¿vale? Vosotros imagináis eso O sea, es que el tipo Iba a asesinar ahí, ¿vale? No es asunto mío Lo será Pero ahora mismo no me interesa Bueno, pues te acabo de salvar la vida ¡Ah, vale! Que es esta la tipa con la... Vale, es muy... Estaba aquí, mírala Estaba en el mercado Qué bien, qué conveniente Al lado del guardia Estamos hablando, ¿no? Sí, pero lo mismo si nos vamos... Era de Ventalia, ¿no? Para que continúe Necesito algo más que eso ¡Uh! No, espérate Esta es otra emisión, creo, entonces Que... ¡Uff! Más jodido Vale, esta era jodida ¡Buah! Sí, sí, se hará Pero... Hay una cosa más Sí, que maté a otro, ¿no? Escucho Si pudieras Quisiera que mates A alguien más No tienes por qué hacerlo No es parte de nuestro acuerdo Pero si lo haces Te pagaré aún más Se trata de Nilsin Escudo quebrado De Ventalia Si Nilsin muere también Te recompensaré Ajá Vale ¿Alguna cosa más? Planeado matar a Alain yo misma ¿Sabes? Y a Nilsin también Pero no lo que ha reunido Ahí estamos Dame el extracto de loto Para Alain me va a servir Vale Pero, pero, pero Vale, no me interesa saber Por qué Quien salimos Mira, dímelo tú Estaba ahí mismo Ese tipo casi me mata Escuché unos gritos Estaba ahí mismo Ese tipo casi me mata Sí, se me ha caído una nota Ajá ¿Esa nota es tuya? Me ha dejado la nota, ¿vale? Esto es para la historia de Marcaz Que vamos a dejar ahora mismo de lado Y de hecho no vamos a cumplir La misión de esta tipa Aún en el siguiente episodio O sea, lo primero que hagamos Pero quiero Quiero introducirme un poco En el crimen de ladrones Quiero introducirme un poquito Primero, ¿vale? Entonces vamos a Vamos a volver a Riften En la capilla de Azura Tengo esa misión todavía, ¿vale? Pero, no, no, no Vamos a volver a Riften, ¿vale? ¿Qué misión tengo aquí? Vale, es el más poco común A un tasador Ah, el tasador del crimen de ladrones Correcto Vamos a venir aquí Para introduciros Para que empecéis a ver Lo que es el crimen de ladrones ¿Vale? Entonces quiero Meteros un poco en el tema Y ya en el episodio siguiente Lo primero Antes de hacer nada Del crimen de ladrones Que vamos a hacer La primera misión Solo Pero luego Antes de hacer nada Vamos a cumplir el encargo este De la hermandad oscura ¿Vale? Entonces vamos a ver que ¿Vale? ¿Vale? He dicho vale Varias veces Vale Para Lo estaba contando Correcto Ah, este tipo es un tasador No te tengo miedo Contigo ya habíamos hablado Pero claro Como tuve que volver aquí y tal Vale Que conocer Que conocer Esto Dime lo que voy a esta gema Que vaya Ah, el canto fúnebre Ah, el canto fúnebre El hermano de Maul Yo mismo Yo mismo solía ir Pero acepté un trabajo Con madre Si quieres entrar en ese cotarro Busca a Brinjolf En el mercado Estoy seguro Si Vamos a buscar a Brinjolf Oye, que bonita se ve Riften ¿No? Que bonita se ve Riften Si señor Vale Vamos a buscar a Brinjolf Ahí está ¿Qué pasa colega? Oye, ¿te puedo robar eso? Ah, no No es robable ¿Cómo que? Requiere llave Una bolsita de mierda ¿Vale? Soy un chico Eso es lo primero Hombre, asesinar gente Por contrato Es honrado Pero La riqueza que tengo No te concierne ¿Qué has pensado? Con mucho gusto ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo Voy a causar una distracción Y tú vas a robar El anillo del plato De la desi De una caja fuerte Que hay bajo su puesto Correcto Una vez lo tengas Quiero que lo pongas En el bolsillo de Franche Y sin que él lo note Quebrantarle esta de broma Vale Alguien quiere verlo Fuera del negocio De forma permanente Eso es todo lo que necesito Bien Dímelo cuando Descunto Y empezaremos Así que el guardia De la puerta norte Era uno de tu hombre Ah Hombre Amonos ahí No soy el puto amo Coño ¿Quién ha pitado? Vive en una calle Con seis casas Y alguien ha pitado No pasa nunca Por eso me he rayado tanto Vale Estoy a punto Empecemos con esto Vale Va a empezar a distraer Yo a este hombre Hola Ah no Madesi Hola Si, si Tú distrae Distrae Aquí hay algo En el expositor Disculpa ¿Dónde estás yendo amigo? Yo puedo robar Estas cosas Sin que me vean No Si Me ven Me ven No sé si agachado Podría robarlo Pero ahora mismo Uh Mira lo No tenía ni que abrirlo Gote y tal Guardado rápido Por aquí Quiero ver Quiero ver Uh Quiero ver de verdad Si puedo robar Estas cosas No me ven Tío Son de más 415 de recompensa Por una mierda Ellos Y ahora Aprovecho Estoy agachado Esos 30 FPS Bonitos Ahí clavados Porque Riften Es que es una ciudad Muy tocha Tío A ver si voy mirando Vale Pues ahora Le ponemos Le podemos poner A la gente cosas Lo que mola Es que luego Si mejora el robo Le pueden meter veneno A la gente En los bolsillos Y se Y les afecta Pero que tenemos que meter El anillo de plata De Madesi Perfecto Sin problema Ya hemos acabado Vaya hombre Uh Me está dando Unas bajadas feas A ver Pero ya no se calienta Tío This is good Tía Estos son como Las primeras pruebas ¿No? Tal y como han ido Las cosas Últimamente Es un alivio Que nuestro plan Funcionase Sin ningún problema Fácil ¿Qué ha estado pasando? Mi organización Atraviesa una racha De mala suerte Pero Supongo Que así son Las cosas Voy yo Y lo arreglo Todo a guantazo Por supuestísimo Puedo arreglarme Uh Que bonita luz El problema es llegar La primera vez Un coñazo Un coñazo Llegar la primera vez La ratonera Tío Pues nada Vamos a intentar llegar Me aparecen Las misiones Aquí A ver Estás Entra por aquí Debajo A ver si puedo Por aquí Me vas a dejar saltar Tío Aquí Perfecto Bueno ya Arriba están Arrestando al tipo ¿Vale? De turno Bueno La ratonera Es un coñazo Un poquito esta zona Pero creo que puedo salir De rositas Debería Sin problema Ninguno La verdad Mira un hacha Que creo ya tengo Así que no Vale Vamos a intentar Ha entrado gente Uh Estos pasillos de aquí Me encantan Tío O sea Es un poco laberíntico Esto Es que Están haciendo ¿Qué pasa con el gremio Colegas? Vale 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 Voy a comprobar La entrada A la ratonera Ahora vuelvo Guardado rápido A ver si puedo matarlo Con esto Uh Podré coger Mugues de aquí Un buen 60 FPS Ahora mismo Wow Wow Venga ya Me van a reventar Yo creo que mejor corro Es que No quiero luchar Vale Hay que venir por aquí Por aquí creo que era Skiver Me da igual Un vagabundo Que me ha matado A puñetazos Un vagabundo Que me ha matado A puñetazos Un maldito vagabundo Pero estás de coña Si yo Adiós Dios Que me ha desestabilizado Sigue corriendo Sigue corriendo Eres uno Eres uno Eres uno Con tu alma El puño Me da igual Sigue corriendo Esclaves arriba Vámonos Vale Ya estamos en la puerta Vamos 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 Ya estamos dentro Hemos llegado Esta zona Matando peña Es un coñazo Pero yo soy muy escurridizo Hombre la verdad es que tengo bastante stamina Como para correr bastante Y aquí no ha pasado nada Probablemente cuando salga Tenga que matar al tipo ese Pero Ya solo tengo que matar a ese Creo Y aquí tiene que estar Brick Jorf Cutiendo Espérate Quien era La que me caía todo bien de aquí Esta no Vex Ah Tengo que hablar con Vex Llevarse de la mano Averígalo por tu cuenta Me encanta La madura que me da durar Es muy bonita Pero la que te dan Esa La que no para nada Luego va a ser Llegar allí fue fácil Hombre Para adelante Yo soy bastante fácil Ahora poco vamos a engañarnos Con nuestro pequeño plan En el mercado ¿Qué tal si te encargas De algunos aprovechados Por mí? ¿Qué aprovechados? ¿Qué hacen? Deben bastante dinero A nuestra organización Y han decidido no pagar ¿Y por qué no pagáis? Quiero que les expliques Que se equivocan En su comportamiento Ah Esta es fácil Oh Esta misión mola un montón Vamos a hacerla Clarísimo ¿Cómo quieres que me encargue? Perfecto Si no El gremio de ladrones No mates ¿Vale? Intentarlo a matar Dalo por hecho Me caen bien los del gremio ¿Alguna ayuda con Bersi? ¿Y Kibara? Ah no Kira va Kira va Vale ¿Cuál historia es a Elga? Es una devota seguidora De Divela Y adoro la estatua De la divina Que guarda Uhhh Vale Y ahora Vex Vale Estoy ocupada Vale pues no puedo hablar Todavía con Vex Tampoco puedo entrar No me dejará entrar ahí Las bóvedas de Esto Vale por aquí Aquí es otra Aquí vamos a tener que volver ¿Vale? En otro momento Pero si somos amigos del gremio Esto va a ser más fácil Así que lo primero que vamos a hacer Es salir Vamos a intentar salir agachado Por si está el tipo Aquí Y aún me quiere matar Porque no sé ¿Qué coño haces tú aquí? ¿Que alguien me explique? Por favor Vamos a hacer un guardado Perdón Vamos a hacer un descansito Entonces de Un par de horitas Perdón por el estonudo ¿Vale? Me ha llegado muy rápido No he podido Eh De hecho más De hecho Quiero que amanezca de nuevo Ahora Claro Vamos a descansar Ocho horas más Que alguien me explique Que hacía el tipo ahí Esperándome media hora Pero Te voy a revientar Pero sin entrar ¿Eh? Porque como gente Me revienta a mí No sé Pero sí que el otro Sí que El otro sí que me va a querer matar Vamos a hacer otro guardado rápido La ratonera Veo como los bordes Pero borde, borde, borde Verdecito Raro Chusma se llama ¿Vale? Espérate Vamos a abrir Y ya está Y pasamos de la gente De aquí ¡Uh! Que siga aquí la gente Ya os mataré otro día Ahora no tengo tiempo Para vosotros De hecho Ahora tendré que volver A entrar corriendo ¿No? Pero por ahora No tengo tiempo Para ellos No me siguen Para afuera ¿No? Pueden meterse en graves Problemas Como lo hagan Se ha quedado cargando La última vez Que estuve en Riften Me pasó lo mismo Por notar que he pillado cargando A veces me salen Unas pantallas de carga Absurdas, tío Ahí estamos Bien, ¿no? Nadie me persigue Nada Vale Vamos a subir ¿Dónde había escaleras Para subir de aquí? Dios, tranquilo FPS Seguramente Había una escalera detrás Y me la he saltado Bueno, aquí hay otra Esta agua Tiene que estar En la mierda, tío Vale Helga Esta es la de la estatua De Divela Si no me equivoco Si Kiraba Es la de la familia Y el otro Es la de la estatua Fea Ey, ¿qué pasa? ¿Es la única que trabaja? ¿Dónde puedo aprender Más sobre mágica? Este lugar Traigo un mensaje Brindon ¿Qué no? Entonces pagarás Con algo más Que simple dinero Ven aquí Soy un cadiz No puedes pelear Contra un cadiz Dios, es más fuerte Que yo Que me revienta Pero tengo algo Que tú no tienes Ah, ey Qué hija de Que en cuanto te curas Se retiran ellos Pues nada Eso no lo sabía, eh Joder Entonces esto Complicado Pelear A puños Con la peña Ellos Tengo un mensaje Brindon Venga No se trata de dinero Ajá Tiene el amuleto De Divela Es verdad Se nos ha acabado La paciencia Está muy chula Esta señorita Muy bien Bueno Me voy, eh Por favor No te lleves La estatua Es lo único De valor Que me queda Pues entonces Lady Divela No No, por favor No puedo perderla Capto el mensaje Ten Toma tu Así me gusta Ojalá Se te atragante Gracias Ha sido Un placer Adiós Que fácil Les haces Que la gente Pague Un puñetazo De tener que haber dado Así en la boca Al irme Y arrancarle La cabeza A gastar Pazos Y no se puede ganar En una pelea Cuerpo a cuerpo Una tipa Así Que súper injusto En fin Necesitáis Con armadura Pesada Y los puños Chetados Para ganar En peleas Supongo Porque si no No entiendo Están muy mal hechas Las peleas Deberían mejorarlo Un poco Para el de Scroll 6 Por favor Becesla Hacedme caso Y mejorad Un poquito El tema De las peleas Cuerpo a cuerpo Uh No No me conoce Que va Que va Que va Que va No me equivoco Estás en busca Aquí tío Toma la multa Me vale Te voy a confiscar Todo lo que hayas robado Y luego podrás marcharte Que me has quitado Oro solo Porque tenía 50 de recompensa Vale Vale La abeja y el bardo Y aquí hablo con El tipo amigo de Kiraba Luego Kiraba Primero vamos a hablar Con el amigo Este, este Talent J ¿Qué quieres? Como conociste a Kiraba La conocí cuando pagaba Por Riften Hace unos años Desde entonces He estado locamente En amor Andá De hecho le voy a pedir Que se casen contigo Cuéntame más No puedo ayudarte Quizás quiera A ayudar a Kiraba A entrar en razón Amigo No soy tan idiota Lo último Y yo me voy a convencerla Que te cae ella Y me diga Soy uno así No estoy en vuestro De esto Gracias Gracias ¿Eres un máquina ¿Quién es? ¿Estás limosna? Ah Estos son los de que te permiten casarte Uh, Zafiro No tengo nada que tratar contigo Así que largo de mi vista Lo más bonito, ¿no? ¿A dónde estás mirando? ¿Estás como esquivándome con la vista o algo? Supongo ¿Quieres una habitación o algo para beber? Primero enseña ¿Que nunca pagarás a Brinjorf? Quizás deberías visitar tu granja en Morrowind A ver si te voy a tener que reventar la cabeza a patadas a ti y a toda tu familia Entonces paga Gracias No, ni me interesa lo que te has que decir Que te surzan Tú me has dado el dinero y yo soy feliz ¿Has visto? Que fácil es hacer tratos conmigo Uy, ahí esta me gusta A ver Doctor, no sé si habéis visto el capítulo de los Simpsons Que llega Bill Gates a una empresa que se ha montado Homerden No sabe lo que hace Y... bueno, primero vamos a hablarle Traigo un mensaje ¿Serio? ¿Tan fácil? Pero... A ver No, esto ha sido demasiado fácil ¡Compradlo, chicos! ¡Compradlo! ¿Que es la ratonera? Uh... ¡Ea! Comprado Me voy de aquí Tienda es una mierda Y le escupo en la cara Bueno, vamos a ir dejándolo ya Eh... Vamos a entrar al gremio y lo vamos a dejar dentro del gremio ya que estamos Si se puede, se puede Esta zona da un lab súper feo, tío Salto Espérate Déjame Hijo de puta Coño, había una escalera a la salida y ni las he visto Es que estoy cieguísimo, macho Vale, vamos a empezar a correr Otra vez de los mil bandidos que hay allí dentro Porque tiene telita De gato, eh A mí me deja en paz Soy un gato humilde Déjenme ¡Déjenme! Subma, déjame a mí también Vale, ya ¡Oh! Me ha dado allí ¡Pah! Colleja Colleja y Inversa mientras salía En plan ¡Sí, tío! Dios, mamá Me ha desequilibrado un huevo Todas pantallas llenas de sangre Hijo de puta Hace un guardador rápido De forma, ahora vamos a guardar otra vez Porque ahora me van a querer iniciar Pero yo Lo voy a guardar Antes de que me inicie Así que has hecho el trabajo Incluso has traído el oro Y lo mejor es que lo hiciste limpiamente Eso... Fácil Librarse de los cadáveres Y mantener callados a los guardias Puede ser caro Exacto Aquí está lo que nos debían Bien hecho Aquí tienes Creo que... Me lo has dado todos Todo lo que nos debían me lo ha dado Que viene ahora Que sí, que me acepta Si hay más oro en el sitio Del que viene ese Cuenta conmigo Esa es la actitud Llevas el robo en la sangre La señal inequívoca De los ladrones con experiencia A dónde está mirando este tío Está visco Antes de que nos vayamos Te voy a preguntar ¿Qué estás pensando? Dicen que tu bando no le va bien Últimamente hemos tenido Una mala racha Pero te diré lo que haremos Tú sigue consiguiendo Los dineros Y me ocuparé De todo lo demás ¿Te parece justo? Lo entiendo perfectamente Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Y ya nos iniciaremos Bueno, aquí no hemos subido mucho La verdad Porque hemos hecho Las primeras misiones Son de hablar y tal Pero bueno No pasa Debería subir elocuencia Por estas cosas Pero bueno En fin Si ya sabéis que os ha... Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y un comentario Y bueno Hasta aquí este episodio de hoy Ahora viene el fin de semana Así que no habrá vídeo La semana que viene Ya me voy a la Dreamhack Pero igualmente tendré Los vídeos preparados Y en fin Espero que os haya gustado el vídeo De verdad Y ya sabéis que podéis dejar un like Y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro